Madre mía, que bueno soy, mira que pase Oh dios mio, que precisión No podemos creerlo, el defensa lo ha empujado Ah, metro penalti Pues está fuera del área No os preocupéis equipo, que voy a defender Con la defensa de la patada de karate Oh dios mio Defensa de la patada de karate Tú no fuiste muy buen karateka Tiro del autopase con el palo Oh, no podemos creerlo, el autopase con el palo Solo dos jugadores en el mundo saben hacerlo Que te rompo la pierna Oh dios mio, el defensa ha intentado romperle la pierna, pero ha fallado Tiro de gol después del autopase con el palo Tu vaca a la grillar, eres el mejor Churro de manga, mangotero Hemos ganado a Libertadores A mi brazo amigo Si, pero no te ha reinventado, ha sido culpa del del fondo Mentira, ha sido tuya Que agustigo estoy, Jose Ha sido una gran noche, si señor Levanta los brazos que hemos ganado Oye, te huele el sobaco Este, este ha tenido la culpa, ven pa' acá, ven Que dices que no Que contento estoy, le quiero dar besos a todo el mundo Abrazo gratis pa' todos Que bien lo hemos hecho, madre mía, que copón Todo eso pa' nosotros, eh Venga a todos, a la de tres, una Ojo porque se está acercando el capitana Que grande eres capi Este solo viene a coger la copa Que envidia, me gustaría coger esa copa Venga eh, a la de tres Una, dos y tres Toma que vieja alegría, sabe contar Bueno, sabe hasta tres Venga a todos, una, dos y tres Una, dos y tres Esta noche toca Manuela Vamos, esa Manuela Vamos, esa Manuela Vamos, esa Manuela